La Diputación de Castellón estamos manteniendo reuniones periódicas con la empresa adjudicataria de aeropuerto, Avalan, precisamente para centrar la estrategia provincial de promoción internacional en todos aquellos mercados que sean prioritarios para la infraestructura aeroportuaria. Estas reuniones están siendo muy fructíferas y nuestro mayor objetivo es optimizar los recursos y hacer todos los esfuerzos posibles para que la promoción internacional sea un éxito de cara al futuro y para incrementar ese 20% de turismo extranjero que nos viene a la provincia en estos momentos.